¡Atención! El público haciendo su trabajo, ya se tardó mucho Eso juega luego en contra del tirador Ahí está el silbatazo, viene Jiménez de pierna zurda El disparo ¡Se para y gol! ¡Diego! ¡Gol de Diego Jiménez que ya empata en Tontorres! Entonces Jimarrón le tiene a los dos máximo fronte-redes Cobro, Ren nunca dudó a dónde la iba a poner Y ahí la ejecutó Lo que sí dudó fue el festejo, vean Tira y como que la duda y no festeja hasta que se acercan sus compañeros Pero bueno, ahí está